No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Pregunta por mí, ella lo niega No pega, chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega No, yo no llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Pregunta por mí, ella lo niega Baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega No, yo no llega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Pregunta por mí, ella lo niega No, yo no llega